10 mil millones de dólares para rescatar de la crisis financiera en que se encuentra Grecia y España por conducto del Banco Mundial. Esto nos parece correcto, así debe ser, vivimos en una comunidad globalizada, no estamos criticando para que no vayan a existir susceptibilidades, pero sí decir que hay un contraste muy importante con el trato que se le dio a Coahuila, a Durango, a Chihuahua, a Zacatecas con el tema de la sequía. Para nosotros no hubo dinero, para nosotros nunca hubo la posibilidad de apoyar de manera extraordinaria, como ahora se hace con otras naciones europeas por conducto de los organismos internacionales. De aquí llamar a la sensibilidad del partido que aún gobierna en el gobierno federal para que podamos ayudar a las personas que todavía estamos sufriendo los efectos devastadores del cambio climático en el norte del país. En eso consiste nuestro pronunciamiento. Hay dinero para los griegos, para los españoles de parte de México, pero no hay dinero para los zacatecanos, para los duranguenses, para los de Chihuahua y nos parece una incongruencia tremenda. Ojalá y esto pueda remediarse en los próximos meses que aún le queda de gobierno a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional.